De ayer estuvo la secretaria de desarrollo social Rosario Robles Berlanga en el estado de Michoacán en compañía de el gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa y respaldada por el delegado de Cedesol en Michoacán Víctor Manuel Silva Tejeda se anunciaron importantes apoyos para la entidad se trata todo hablamos de una cantidad muy importante tres mil millones de pesos pero cómo se va a operar de qué programas estamos hablando este qué papel va a jugar la federación porque también estuvo presente el comisionado nombrado por el presidente de la república Alfredo Castillo es por eso que le agradezco y le valoro muchísimo al delegado de Cedesol en la entidad Víctor Silva que ha accedido a platicar con nosotros señor delegado muchas gracias buenas tardes al contrario muy buenas tardes te agradezco mucho Juan José esta entrevista y el poder estar con tu auditorio para comentar esta visita tan importante de Rosario Robles Berlanga cumpliendo la instrucción del presidente de la república de apenas hace cuatro días que se cumplió un año de la cruzada nacional contra el hambre en ese evento del año que cumple la cruzada nacional contra el hambre el presidente le da instrucciones a la secretaria Rosario Robles para que atienda Michoacán concretamente le pide que atienda la tierra caliente y la meseta purétecha y en ese sentido se desprende la reunión de la visita del día de ayer a Paxingán donde Rosario Robles da un anuncio muy importante para el estado en primera instancia el que se incorporan veintinueve municipios más a la cruzada nacional contra el hambre y segundo que se van a aperturar cuatrocientos comedores comunitarios en esos treinta y nueve municipios por eso es muy importante la visita de Rosario Robles al hablar de que tres mil millones de pesos van a incrementarse en los programas sociales que maneja exclusivamente la Secretaría de Desarrollo Social ahora falta lo que va a aportar Zagarpa lo que va a aportar la Comisión Nacional del Agua lo que va a aportarse Marnat y lo que van a aportar diecinueve dependencias y cuatro para estatales que forman parte de la cruzada nacional contra el hambre esto quiere decir que esos tres mil millones de pesos seguramente se van a ver incrementados. Ahora el señor delegado me dice que este esta cantidad importantísima de recursos estará llegando a través de programas de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Cuáles son estos programas? ¿Cómo se van a distribuir y sobre todo esto es una medida asistencialista o servirá como puntal para el desarrollo de aquella región? Desde luego que va a servir como puntal para desarrollo de la región porque estos recursos van encaminados a pegarle directamente a las carencias. Las carencias de agua potable, de alcantarillado, de electrificación, carencias de educación, carencias de salud, es ahí donde van a ser aplicados estos recursos junto con los recursos que canalice también el gobierno del estado que es parte de la cruzada y los municipios que ahora a partir de este año con la nueva ley de coordinación fiscal señalan que tendrán cambios sustanciales en la forma de hacer obra. Anteriormente el fondo tres del ramo treinta y tres que manejan los municipios pues prácticamente era de libre programación a partir de este año serán sujetos a un catálogo que la Secretaría de Desarrollo Social va a emitir a partir de este último de mes de enero y donde dirán cuáles son las obras que sí pueden hacer los ayuntamientos y cuáles no con esos recursos federales del fondo tres. Por eso es muy importante el alineamiento de los programas federales, estatales y municipales. El cumplimiento de las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto a través de doña Rosario Robles fue muy importante el día de ayer en Michoacán para dar a conocer esta importante inversión que tendrá el estado a partir del dos mil catorce. Señor delegado para concluir porque de esto también se ha hablado mucho este y creo que es muy sano puntualizarlo. Hay una disputa entre el gobierno federal y el gobierno estatal o verdaderamente estamos hablando de un trabajo coordinado, de un trabajo de apoyo enfocado a ayudar a la gente del estado que lo necesita. Hay un trabajo coordinado muy importante, quiero decirte Juan José que para el dos mil trece en el cierre de la cruzada nacional contra el hambre de este año pasado, cerramos con el noventa y seis punto cinco por ciento uno de los estados más altos en el país como cerramos porque hubo una gran coordinación con el gobierno del estado de Michoacán, una gran coordinación con los siete municipios que hasta este momento eran parte de la cruzada. Ahora tendremos treinta y cinco municipios de la cruzada que atender y en cada uno de ellos vamos a instalar un comité municipal de la cruzada intersecretarial, donde cada dependencia deberá tener un representante ante el ayuntamiento para poder estar en condiciones de que se evalúen los programas, de que directamente el presidente municipal esté al pendiente de que cada obra y cada acción se realicen de acuerdo como las comunidades y sus comités lo están planteando. Señor delegado, don Víctor Silva, le agradezco mucho estos minutos que le ha dedicado a nuestra audiencia. Al contrario, muchas gracias, Juan José, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, señor delegado, buenas tardes. Ahí está el delegado de Cedesol en el estado de Michoacán, Víctor Silva. Qué bueno que se puntualizó en qué consiste y cómo se estarán aplicando estos recursos. Programa emergente especial anunciado el día de ayer. Esto es Frecuencia Informativa Libre.